al respecto y me refiero al caso de Marilina o al menos eso es lo que ligamos en base a lo que leímos sobre todo en el caso de Larisa Riquelme. Pero arrancamos con la opinión de Marley Figueredo, ya César había adelantado algo también adelante. Fue una de las primeras en manifestarse con relación a esta situación que envuelve a Marilina abogada a su estado de salud, cuál fue realmente el motivo por el cual ella fue ingresada, no solo al sanatorio, sino a cuidados intensivos. El primero, al menos en divulgar esta información hasta el momento de una especulación, era, él fue el que compartió, supuestamente recibió unos mensajes de forma anónima donde contaban acerca de esta situación. Marley creo que tiene activada así notificación de Churero. Entonces Churero postea algo y ya le notifica a Marley para que obviamente ella esté al tanto de lo que pasa. Comentó Marley Figueredo justamente uno de los posteos que hacía Freddy con relación a la información del estado de salud de Marilina. ¿Qué comentaba Marley Figueredo? Ahí lo tienen. Cuando una es madre, ya no tiene derecho a sacarse la vida. Todas las personas expuestas y golpeadas pasamos por estas situaciones y similares. O peor, pero al ser madre ya te fortaleces de otra manera, espiritualmente. Y el hombre pasa a segundo plano. Yo deseo que Marilina que reponga en el caso de que esto fuese cierto y busquen a Dios, tanto Will como ella y su nena ya no puede estar solo con ella. Medio difícil ver el texto, pero traté de leer lo más fluido que pude, compañero, para que me puedan entender. Porque después me van a decir, César, Dios mío, qué mal que lees. No, el texto estaba un poco difícil, pero en pocas palabras ella ya se refería a esa especulación que hablaban del por qué Marilina habría ingresado a cuidados intensivos. Y sobre eso es que Marley opinaba eso que acabo de leerle, compañero. Bueno, al arrancar, Marley, yo creo que es muy complejo esa parte. No sé si es un derecho o no el hecho de sacarse la vida y en qué circunstancias. ¿Cuándo es y cuándo no? Sí, porque podemos hablar incluso, se habla de un derecho a sacarse la vida cuando nos hablamos de eutanasia y eso. Exacto. No en una cuestión donde uno pretende o piensa llevar una autoeliminación. Quiero tocarlo más bien, delicadamente esto, pero el problema de ese tipo es mucho más profundo. O sea, uno regularmente no es consciente de lo que está haciendo. No, que digo que la frase en realidad como en serio no entendí y no estoy viendo, desde acá no llego a leer bien. Dice, una madre no tiene derecho a sacarse la vida. Esa fue la sentencia, que una madre no tiene derecho a sacarse la vida. Me parece demasiado irresponsable decir una cosa así. Disculpame, Marley, es muy irresponsable. Creo que nunca estuviste en el zapato de una persona depresiva porque es una enfermedad muy grave. Y entiendo que cada uno puede decir desde su privilegio, yo soy madre, no me voy a sacar la vida. Pero uno nunca puede saber el estado crítico o mental de una persona. Justamente por eso ya tentas contra tu vida. Sea que tengas hijos, siempre sos una hija, tenés una mamá, hay hermanos, hay abuelos. Siempre tenés personas a tu alrededor, pero por alguna razón uno decide hacer eso. Pero es una cuestión química también. Aparte que no estamos hablando de un derecho, por Dios. No estamos hablando acá de un derecho, estamos hablando de una enfermedad gravísima. Es lo mismo que tener un cáncer. Sí, ese es el punto que Marley habló por ella. Porque si a mí me dicen también hablar por vos, yo también diría. O sea, yo mando a la China a mi salud mental y me pongo firme por mi hija. Pero como dice India, cuando te toca es una enfermedad que vos no podés controlar. No, es una cuestión de que vos te vas a sentar a decidir, bueno, voy a estar bien. Totalmente. Es muy fácil la solución. Claro, porque me parece importante también, un paréntesis, apartar la Marilina en esto, ¿verdad? Porque de por ahí estamos, o la gente piensa que ya estamos sacando juicio con relación a la especulación que hay hacia Marilina. No, aparte Marley hace una opinión genérica. Claro, pero viste que Marley opina acerca de lo que se habló de Marilina, entonces saquemos la Marilina de esto y hablemos justamente de lo que dijo Marley Figueredo, que concuerdo perfectamente con mis compañeras, de que el estado de una persona que llega a tomar esa determinación es inexplicable. O sea, no hay manera de que alguien pueda entrar en razón y decir, ah, sí, tenía razón, o sea, no pasa por ahí. Y yo creo que lo que Marley quiere hacer es justamente eso, minimizar esta enfermedad, ¿verdad?, que normalmente conlleva a tomar determinaciones como esta. Me parece también irresponsable escribir esto en el comentario de la página del Churero, allá abajo, donde el tema es mucho más profundo y delicado. No es tan sencillo como ella y la solución que plantea, ahora el hombre pasa segundo, o sea, ella ya sacó toda la conclusión de qué es lo que pasó, por qué, qué tiene que hacer para que al final le resulte. Y no es así la vida. No, que opinen sobre otros temas, esto es una cuestión muy grave, una cuestión que tienen que hablar profesionales. Y entiendo que vos quieras opinar de todo, pero en este caso realmente es muy irresponsable decir, esto no es un derecho, una enfermedad, la depresión, la química cerebral está deprimida. Una persona que tiene la química cerebral deprimida no puede pensar claramente. No, claro, por supuesto, pero después como que Marley, perdón Sebas, después como que Marley se dio cuenta, ¿verdad?, de que actuó mal. No sé, pero yo creo que fue un poco mal hablada, como se dice Marley, y ahí sí me parece irresponsable, ¿verdad?, si vas a opinar algo, opiná bien, ¿verdad? Yo de por ahí puedo llegar a entender el mensaje, porque es cierto, cuando, si una persona está depresiva y va a terapia, obviamente que el profesional le va a hacer ver, estoy hablando en general, ¿verdad?, si una persona va a terapia, el profesional le va a hacer ver las herramientas que tiene la vida, que consiguió, lo que vale para seguir valorando y aferrándose a la vida. Y una de esas herramientas puede ser, ¿por qué no?, como dice Marley, la familia, tu hija, yo tengo que seguir adelante por mi hija, si me hago esto, ¿qué le van a decir a mi hija?, ¿quién le va a dar la noticia?, ¿cómo va a vivir ella?, ¿quién le va a cuidar? O sea, en terapia de por ahí, eso se habla con una persona que está depresiva, pero creo que Marley habló como muy, fue como muy bruta en su mensaje, y como dice César, ya sacó conclusiones de que el hombre pasa a segundo plano, y cuando uno tiene depresión, no es que uno se suicida por el hombre, por la mamá, por el papá, uno se suicida por la depresión. Claro, la toma de esa determinación.